Dos hombres en Medellín se salvaron de morir luego de quedar atrapados por el desplome de un barranco en medio de la construcción de una vivienda. Los bomberos rescataron a los maestros de la construcción. Mientras dos obreros trabajaban en la construcción de una zanja de tres metros en esta vivienda en construcción en el sector de Robledo Aures, una luz de tierra les cayó encima dejándolos atrapados dentro de la estructura. Se trataba de un colapso de una zanja, en una zanja donde se hacían las labores de impermeabilización de un muro y dos personas quedaban atrapadas en ella. Según la comunidad fue un milagro que los dos obreros salieran con vida. Los muchachos no los tapó todo el aludo al 100% sino que quedaron en parte descubiertos, entonces ayudó la misma gente, muy colaboradores. Gracias al señor eso fue como un milagro que no ocurrió una tragedia de mayores. Mientras los bomberos de Medellín atendieron la emergencia que tardó al menos cinco horas, los dos hombres recibieron asistencia vital. En total tienen 16 bomberos trabajando en el sitio, 8 paramédicos con 2 ambulancias y se logra hacer unas penetraciones horizontales y verticales, las cuales facilitan la liberación paulatina de estas personas. La emergencia fue atendida con dos máquinas de bomberos. A la zona también se desplazaron dos ambulancias de la Secretaría de Salud de Medellín para atender a los obreros quienes salieron sin heridas de gravedad.